Vamos a bailar, seguimos, seguimos gozando muchachos Y esto es Sirena Encantada Para que lo vuelva a disfrutar Con Chico Rico Y lo nuevo, nuevo Vamos Chico Rico Sirena Encantada No es mi amor No, 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 no Yo sé bien que te voy a orar Toda la vida Porque tu día no se hace mal Y si siento En mis sueños siempre vas a estar Mi reina y esta Ese amor no va a terminar Te lo prometo Y tú llegaste Cuando no te necesitabas Señalazos El camino doloroso Me brindaste Lo más tierno que no se vela De tu vida Me diste el orgullo y paz hermoso Un angelito del cielo Venima, me ama Una sirena encantada Me brindan sus besos Todo lo vuelve de verdura Con duda, palabra Como un fuerte de magia Me llevas a ser Su vida es mi vida Su alta es mi alma Su vida es mi vida Su vida es mi vida Sirena encantada Con nuestro amigo Chico Rico Y lo nuevo Báilalo Disfrútalo Gózalo Azucuitos para el café Vaya fina producciones Azucuitos para el café Para mi cocina Yang Cuantó con ella Vamos Yang Y sus dos amores Ahí sí Pues te viene Te voy a adorar Toda la vida Porque tú no estás mal Mi sufrimiento De mis sueños Siempre vas a estar Mi reina llueva Si amor Madre mía De los prometo Y tú llegaste Cuando yo te necesitaba Señalazos El camino El camino Y tú bem Que doloroso Mi libre De mi casa Novio No voy a armon Prestar Mi familia De mi vida De mi vida Siано Mi ropa Una empresa Se hermoso Un angelito del cielo, me viva, me ama, una serie de cantada, me brinda su beso, todo igual de lectura, con una palabra, como arte de maria, me llevas al cielo, su vida, es mi vida, su alma, es mi alma, su vida, es mi vida, su alma, es mi alma. Con la amigocita ya, mis dos amores, junto arriba, vamos María Paz, mis dos amor, ya lo que sí, Leo, el gran Leo, vamos María Paz, ya lo que sí, seguimos, seguimos, continuamos muchachos, vamos a seguir, vamos a seguir muchachos, vamos a continuar.